Primero, yo soy Pato Valdés, soy escultor, licenciado en Bellas Artes. Trabajo prácticamente, mi gran trabajo es la producción de teatro, actáculos, festivales, cine. Es la forma que he sacado un poco adelante la parte artística, para poder comer. Y luego, bueno, el arte lo he llevado también al punto de la decoración de espacios, diseños, de muebles y cosas así, porque culturas así, propiamente tal, como que no se venden muchas. Pues, como participante del grupo de la tabacalera, pues, vinimos en compañía de gente de la Escuela de Circo, porque también soy artista escénico, hago números de trapecia en el circo. Entonces, vinimos con los alumnos de la Escuela de Circo Internacional de Madrid, Carampa, que se llama, vinimos a limpiar la tabacalera. Y de ahí fuimos integrándonos en todas las actividades que se estaban proponiendo aquí en Tabacalera. Entonces, en un día nos dimos cuenta que gente como yo venía mucho a la tabacalera y no sabía con quién comunicarse para exponer. Porque, claro, yo la primera vez que entré a este edificio, lo primero que pensé y dije, ojo, cómo me gustaría tener una de mis esculturas en este espacio. Entonces, como nadie reunía a toda esta gente, pues, yo decidí fundar Muestra Arte. Muestra Arte es un colectivo abierto para todo el mundo, diferencias de edades, religiones, culturas, de todo. Es una plataforma de difusión de artistas dentro de la tabacalera, sin ningún tipo de ánimo de nada. Todas las colectivas, todas las propuestas no tienen ningún tipo de línea. Son todas abiertas, como puedes ver en el espacio. No seguimos ninguna línea, en realidad. Y empezamos a sacar convocatorias a través de las redes sociales, tanto por la tabacalera como una propia, que quisimos muestrarte y nos pueden encontrar en Facebook y en el Twitter y en todo, en realidad. Entonces, fuimos sacando convocatorias mensuales para exponer y fue tan grande la respuesta del público que ya llevamos más de un año y medio con exposiciones dentro de la tabacalera. Comenzamos en un espacio pequeñito en los sótanos y ya luego, como podéis ver, tenemos tres espacios para exponer. Uno que es la zona de despachos, que está en la parte de la entrada, que puedes ver exposiciones ahí desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche. Luego tienes esta zona que es la posnave, que solamente la puedes visitar por la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Y luego tenemos dos zonas que son para instalaciones y murales, para pintar. Que esas también van al margen de las colectivas, pero sí están dentro de las propuestas. Porque hay mucha gente que hace murales o solamente hace instalaciones, que se yo, decoradores de interiores o cosas por el estilo. Entonces, como queríamos reunir prácticamente a todo este grupo multidisciplinal, creamos este colectivo, creamos un happening mensual, que lo realizamos el segundo fin de semana de cada mes, y ahí es donde ponemos en acción todas las propuestas que hemos recibido en la convocatoria mensual. Conciertos, DJ, performance, teatro, danza, circo, ponencias, debates... Para poder tocar y todo, tiene que ser todo copilés. Entonces, hacemos un happening de un fin de semana, donde reunimos todas las disciplinas de todos los artistas de todas las convocatorias, y luego, más adelante, pues ya con una forma más tranquila, les organizamos algo exclusivamente a cada uno de los artistas. Ya sea una exposición, ya sea un concierto, ya sea una lectura de poemas, lo que sea. En base a eso, pues resulta que ha sido tanto también el interés de los mismos artistas en querer compartir su arte, que han aparecido todo tipo de talleres, de dibujo, pintura, talleres de coaxing, talleres de yoga de la risa... Prácticamente, absolutamente de todo. Entonces, estamos abiertos a todos. Entonces, las convocatorias las sacamos en las redes, y de ahí luego las sacamos el fin de semana, aquí dentro del edificio, y nos tomamos la tabacadera completa todos esos fines de semana. Sí, somos un colectivo abierto, la gente puede entrar y salir del colectivo cuando quieran, y hacemos asamblea todos los martes a las 7 de la tarde, también recepcionamos proyectos en directo, porque la mayoría llega todo a través de e-mail, ¿no? Recepcionamos proyectos también los martes a las 7 de la tarde, de 7 a 10 y media estamos aquí siempre. Y en esas asambleas discutimos nuestra línea de trabajo, algunos proyectos que queremos sacar fuera de la tabacalera, y luego analizamos a fondo lo que hemos llegado realizando hasta ahora. Hacemos como una pequeña retrospectiva, porque la verdad es que nos interesa crear una comunidad de artistas tabacaleros. Entonces lo importante que nos interesa es poner en contacto a artista, por ejemplo, audiovisual, con uno que hace poemas, o qué sé yo, hace un asignamiento. Entonces nos interesa que luego los mismos artistas que se conocen aquí realicen otros proyectos que sacan luego en otros espacios fuera de la tabacalera, pero que se fraguaron dentro de la tabacalera. ¿Entiendes? Entonces la idea realmente fundamental de lo que es esto, aparte de utilizar este espacio para transmitir todo nuestro arte, porque igual elegimos obras en cierta forma que no serían expuestas en otros sitios, vamos un poco como al margen de lo establecido, nos gusta mucho que sean muy atrevidos, muy contestatarios, que sean propuestas en ese sentido con mucha connotación política y social. Y pues la parte fundamental es eso, crear una comunidad de artistas donde nos apoyemos entre nosotros, donde podamos trabajar en conjunto, donde podamos ver viabilidad, por ejemplo, de futuros proyectos y trabajo, también, porque siempre estamos como viendo de qué manera, por ejemplo, subsistir, de qué manera podemos sacar todo este proyecto adelante, donde podamos sacar beneficios, porque los únicos beneficios en este lugar son prácticamente relaciones públicas y contactos. Porque en la tabacalera no se puede realizar ningún tipo de transacción económica. Por eso, si te fijas, en todas las instalaciones que hay, pues vas a encontrar siempre los nombres y los e-mails de todos los artistas. Porque eso sí es lo que hacemos, mucha promoción, mucha publicidad, y queremos que esto sea como una gran vitrina, para que la gente nos venga a conocer y nos venga a apreciar y ver nuestro arte. Soy el gran follador de lavapiés, el tigre que nunca duerme, mami. Bueno, hemos tenido que detenernos dos meses en programación para reestructurar toda la propuesta de lo que es realmente tabacalera, porque se estaban haciendo muchos eventos sin sentido, había muchos colectivos fantasmas, estábamos viendo también que algunas recaudaciones de eventos no sabíamos dónde iban a parar. Entonces hemos detenido toda la programación durante dos meses y nos hemos reestructurado. ¿De qué manera? De los lunes siempre cerrado, porque nos juntamos las comisiones y luego tenemos una asamblea, de a partir del martes hasta el domingo, siempre hay talleres, siempre, el espacio está abierto desde la mañana hasta por la tarde, pero siempre para talleres. Los martes, miércoles y jueves no se está programando absolutamente nada por la noche, o sea, si hay alguna obra de teatro, o alguna obra de danza, o algo que sea realmente tranquilo, donde tú sabes que va a ser una hora o dos horas y ya está, pues lo hacemos, y hemos decidido que los viernes, por ejemplo, ya no se hace ningún evento. Ninguno. Tenemos los viernes reservados para emergencias, por ejemplo, si hay alguna ONG que necesite de emergencia hacer un evento, o que, por ejemplo, nos fuimos todos a la manifestación del 15M y a ti misma te han detenido y nos piden 10.000 euros de fianza, pues venimos, hacemos un evento un viernes, hacemos los 10.000 euros y te rescatamos. ¿No? Un poco eso. Los sábados lo tenemos para colectivos externos, para todas las propuestas que vienen de afuera de la tabacalera, ¿no? Y los domingos lo tenemos para los colectivos internos, para hacer realizar eventos en la nave central, ¿no? Esos eventos son todos de autofinanciación. Tenemos dos tipos. Uno, que se hace en cafetería, que es para grupos más pequeños, ¿no? Entonces se llevan la cafetería, la pueden programar, pueden hacer un evento allí, y todo lo que recauden a partir de las 8 de la tarde hasta las 11 es para ese colectivo para subsistir. Pero tenéis que presentar a la Comisión de Economía todas las facturas, todo realmente de que se ha hecho, ¿no? Y los colectivos internos, que utilizamos la nave los días domingo, es también para la autogestión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos todo el asador, toda la carne en el asador, pues es el domingo. Entonces, por ejemplo, este domingo le toca al Keller, que es el taller de arte urbano que tenemos aquí dentro de la tabacalera. Tiene su fiesta y todo lo que recaude es para todas las actividades que realiza ese colectivo. Y así sucesivamente. Pues una línea no tenemos ninguna trazada, porque es un espacio que está vivo, va mutando y cambiando constantemente, según las personas que vengan apareciendo y quieran participar de este proyecto. Entonces, por ejemplo, si tú vienes con una propuesta donde hay un grupo que ya la está trabajando aquí dentro, pues te ponemos en contacto con ese grupo para que tú aportes tu granito de arena. Si tu propuesta es nueva y no la está realizando nadie aquí, se lleva inmediatamente a la asamblea, se discute en la asamblea con todos los grupos de la tabacalera y se ve realmente si le damos vía libre o no a ese colectivo o a ese grupo o a esa persona para que realice ese proyecto. Más o menos es como lo que nos movemos. Y siempre desde la emergencia, urgencia, a lo que ya está programado. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos talleres de idiomas de todo tipo, de huertas ecológicas, de textiles, tenemos de estampación, serigrafía, cultura, pintura, fotografía, talleres de danza de todo tipo, o sea, de todo porque también tenemos asesoría jurídica. Entonces, todo. Hay un grupo de profesores, por ejemplo, que se ha venido ha pedido una sala también para hacer refuerzo estudiantil. O sea, realmente si tú tienes un proyecto y lo quieras desarrollar y necesitas un espacio, pues vente aquí, a la tabacalera. Si hay un grupo que ya lo está realizando, pues te ponemos en contacto con él. Que si tu propuesta es nueva, pues ahí vamos a ir en conjunto, te vamos a ayudar para que esa propuesta sea viable dentro del espacio. Entonces, línea en línea en general no tenemos algo fijo. La única línea que te podría decir que tenemos es que no sabemos nada hasta el otro lunes. ¿Me entiendes? Que cada lunes podemos ir cambiando nuestra forma de actuar. Tenemos esa posibilidad. Al ser asambleario y horizontal, pues cada lunes podemos decidir algo nuevo o bloquear algo que no nos guste que esté funcionando. Y así sencillamente. Lo importante es tener claro y en cuenta que somos un grupo. Un grupo de gente que está trabajando unida para un proyecto o un fenómeno social. Porque este tipo de espacios han existido, qué sé yo, en Nueva York, en Alemania, en un montón de partes. Pero aquí en España es la primera vez. Por eso estamos al principio muchos muy confundidos, otros no. Yo he participado en los centros sociales en México y en Brasil. Pero hay otras personas que no. Entonces hay que ir aprendiendo porque a eso es lo que venimos. Aprender. Aprender, a compartir lo que yo sé con los demás y eso es sencillamente. Porque en realidad yo, esto es un apoyo personal, para mí lo más importante en este espacio es conocer a la gente con sus vivencias, con sus historias, con sus culturas, con sus tradiciones. ¿Me entiendes? Es más allá de lo que realmente puedas ver de lo que estás aportando. Es súper importante preguntarse qué pasaría con ese colectivo o con ese proyecto si la tabacalera no existiese. Eso es súper importante que se lo preguntamos a toda la gente que quiere hacer cosas a la tabacalera. Porque es importante que pueda trascender, que pueda coger vida propia como la autogestión. Nosotros estamos abiertos a todo y a todos. O sea, cualquier persona que venga con cualquier tipo de propuesta nosotros la vamos a coger y le vamos a realizar su propuesta dentro del espacio. Pero nuestro servicio social es ese, la gratuidad, que sea todo gratis. Vamos cambiando, vamos mutando mucho, es una constante evolución. El proyecto Muestrarte tiene una finalidad que en este momento no te la puedo comentar porque se supone que está guardada bajo llaves, pero tenemos un proyecto final de lo que tiene que ser Muestrarte. Lo que pasa es que como lo hablamos siempre es un camino largo donde hay que ir subiendo peldaño a peldaño. Ya hemos conseguido que un espacio autogestionado nos dejara el espacio físico, ya hemos conseguido el reconocimiento del Ministerio de Cultura, ya hemos recibido el conocimiento de algunas personas del mundo del arte, entonces lo más importante era ser una comunidad fuerte y estable para poder sacar este proyecto afuera, a la calle. De hecho, nuestro siguiente paso después de estar en Tabacalera lo ideal sería encontrar un lugar donde poder hacer lo mismo que en Tabacalera pero poder cobrar. O sea, los mismos talleres pero cobrando, exposiciones donde realmente podamos vender las obras en directo, ¿entiendes? Sería lo ideal. Eso sería una forma sana de haber terminado con este proyecto, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que la propuesta tiene que ser abierta y para todos. O sea, si saliéramos de la Tabacalera seguiríamos más o menos con los mismos estatutos en el sentido de no descalificar a nadie ni por su raza, ni por su edad, ni por su disciplina artística, ni por su condición sexual, ni religiosa, ni absolutamente nada. O sea, abierto y libre 100%. ¿No? Y bueno, y si tenemos un espacio y un buen mecenas pues también lo haríamos de forma gratis, que la gente pudiera participar exponiendo gratis. Los talleres no, pues los talleres igual hay que pagarle a una persona que lo va a impartir. Pero si exponer, como en todos los sitios hay que pagar para exponer, pues sería exponer y ya está. O sea, sería gratuito. Pero la idea es un poco eso, de perseguir un sueño, ¿no? Tanto como comunidad de artista como de proyecto nacional e internacional. Porque no hemos dado cuenta de que nuestro arte puede ser todo. Estamos viviendo un proceso y un periodo donde no estamos constantemente reinventando, ¿vale? A través de estar reinventando, están saliendo muchas propuestas de esa estabilidad. O sea, como grupo podemos seguir, pero siempre va a ser fundamental la parte económica, lamentablemente. Porque un espacio como este no lo podríamos tener. pero sí no hemos dado cuenta que nuestro trabajo es a través de las redes sociales. Entonces nosotros ahí lo podemos seguir manteniendo perfectamente. El futuro de esto, bueno, no sabría decirte, en realidad es que es tan incierto, ¿no? Estamos como, prácticamente como viviendo el día a día, en realidad. Pues seguir acercándonos a la gente en general en sus casas, ¿no? Y sobre todo poder sacar el arte a la calle, que todo es arte en realidad. No tiene por qué estar en una galería ni tiene por qué estar en espacios específicos. O sea, el arte puede ser todo. Desde la botella que coges en casa, que la transformas en una lámpara a lo que sea. Y eso, para eso, pues pueden haber talleres que te enseñan tanto electricidad como a transformar esa botella también, ¿no? Y un poco eso. No hay ningún grupo ni comité donde se sienta y dice esto se coloca o esto no, esto va o esto no va, o esto me gusta o esto no me gusta, el me gusta o no me gusta, y son palabras que nosotros no utilizamos, por ejemplo. No. Están estrictamente prohibidas. ¿Me entiendes? Porque aquí todo es viable hasta que se demuestre lo contrario. Así como yo tengo esa muñeca colgando ahí arriba de cuatro metros, ¿no? Que antes la tenía puesta aquí ahorcada y tal, pues cada uno tiene su oportunidad de desarrollar un proyecto, ¿no? Solamente nosotros somos los que tenemos que guiarte más o menos por el camino para que lo puedas hacer dentro de este espacio. Nosotros no te ponemos ningún tipo de peros ni condiciones ni nada. Al contrario, la única, como entre comillas, que podría ser una condición es que nos dejes el muro tal cual como te lo hemos entregado. Gracias. 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 Gracias.